La situación que atraviesa la agricultura necesita de unidad de acción. La Unión de Campesinos de Castilla y León ha animado al resto de organizaciones agrarias a aparcar sus diferencias y movilizarse por el campo. Sigue abierto el llamamiento para que todo el mundo que quiera participar, incluso si quisieran las propias organizaciones, participar con sus siglas, ya que a nosotros no nos dejaron participar con nuestras siglas en las que ellos hicieron en Madrid. Entre las reivindicaciones que plantea la Unión de Campesinos se encuentra la reclamación de precios justos desde el origen y la puesta en marcha de una política agraria común con un presupuesto suficiente para cubrir las necesidades del campo. El cereal que en Burgos tiene muchísima importancia está en cifras históricas a la baja, como no se habían conocido nunca, vendiendo el cereal más barato que hace 30 años. La manifestación saldrá el miércoles a las 12 del mediodía de la Glorieta de Bilbao y finalizará en la Plaza del Rey San Fernando.